Sí, hola, hola, aquí ando. Oliver Sacks dijo, vemos con los ojos, pero vemos con el cerebro también. Y ver con el cerebro a menudo se llama imaginación. Encontramos el equilibrio dentro de un mundo que lo requiere. Creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti. Tu creatividad, tu corazón, tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral, multidisciplinario. Nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano. Ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible, inteligente. Creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico. Generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento. El foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas. Creación y reflexión artística es comunidad creativa, sensible. La unión entre cultura, arte, reflexión, imaginación y futuro. Eres parte de esta comunidad. Tu talento, visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas. Creación y reflexión artística. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo del Laboratorio de Arte Múltiple a cargo del profesor Miguel Ángel Ortiz y de Ezequiel Miranda, quienes un semestre más nos comparten sus conocimientos y experiencias en torno a la técnica del grabado. Muchísimas gracias Miguel, Ezequiel, por este semestre de primavera 2021, de mucha entrega y dedicación, así como muchísimas gracias a todas y todos los integrantes de este taller, por la confianza en nuestras actividades y en nuestra casa de estudios. Enhorabuena por esta exposición, muchísimas felicidades por esta presentación virtual y bueno, esperamos pronto que esta muestra se pueda ir armando para una exposición presencial, que sería lo ideal. Y ya estamos en eso, entonces, público, quédense en la espera de próximas noticias. Quisiera aprovechar este en vivo, ya que es el último de la fiesta de las artes, para agradecerles a todas y todos los que nos han sintonizado en las diversas actividades y presentaciones de esta semana, así como agradecer muchísimo a todas las y los profesores de la Coordinación de Arte y Cultura de Ibero Tijuana, como de Creación y Reflexión Artística de Ibero Ciudad de México. Sin duda, son ustedes el pilar de los talleres artísticos y quienes día a día promueven el desarrollo artístico con procesos técnicos depurados y con una gran pasión y amor por la disciplina que imparten. Gracias por este semestre. Así como también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística por este semestre más de trabajo en casa. Gracias a Daniel Montier por el seguimiento y atención a los talleres artísticos, a Rebeca Armería, a Lázaro Cruz, quien está detrás de las redes sociales y quien está contestando sus mensajes. Gracias a Luis Carmona, que ha estado también detrás de todos los en vivos y hace posible que podamos llegar hasta sus casas. A Víctor Máximo y a Miguel Ángel Ortiz, quien además de ser profesor de este también, también está, colabora en nuestra coordinación en el área de exposiciones. Finalmente, muchísimas gracias a Jimena Jasso y a Daniela García, perdón, de Ibero Tijuana por un año más de colaboración y de suma de esfuerzos a distancia. Ha sido un año de muchísimos retos y en conjunto y de la mano hemos logrado afrontarlos. Muchísimas gracias también. Y bueno, Jimena, te cedo el espacio de este cierre virtual. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando durante esta mañana para este último en vivo de la fiesta de las artes de primavera dos mil veintiuno. Tal como lo dijo Ale, yo también quisiera agradecer al equipo de Ciudad de México, a incluirlos a todos, y a Dani García de Ibero Tijuana, que aunque somos un equipo físicamente muy pequeño, hemos sentido una gran colaboración con el equipo de Ciudad de México. Y también, pues, agradecer a todos los alumnos y alumnas que han sido parte de los talleres que fueron semestrales y de los talleres cortos. Aún en la distancia, pues, hemos sentido el acompañamiento de todas y todos ustedes y estamos muy contentos de ver estos resultados durante esta semana. Y sin más, pues, extender el agradecimiento a todos, a Luis, a Daniel, que también, pues, ha estado al pendiente de todo y ha sido como pilar de todos, de mantener estos talleres artísticos. Lázaro, también muchas gracias. Y, pues, es todo. Nada más para agradecerles y continuar con este cierre de la fiesta de las artes durante este día. Gracias, Jimena. Muy bien, pues, con esto cerramos esta fiesta de las artes, pero sin antes de este en vivo de la presentación del Laboratorio de Arte Múltiple. Cedo el espacio a Alejandra Mejía, quien es integrante de este taller y nos estará platicando un poquito sobre lo que sucedió en esta primavera. Hola, pues, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles en nombre de todo nuestro grupo por acompañarnos en esta presentación de lo que hemos estado trabajando a lo largo de este semestre en el Laboratorio de Arte Múltiple. Y, bueno, espero que les guste. Yo soy Alejandra Mejía Nsausti, soy alumna de la carrera de Comunicación en la Ibero. Y, bueno, además, soy fotógrafa desde hace siete años y siempre me encuentro buscando técnicas artísticas con las que puedo siempre explorar mi propio discurso. Entonces, el laboratorio y todo esto del arte del grabado, sin duda, me llamaron mucho la atención y por eso aquí estamos, aquí estoy. Estos últimos cuatro meses han sido un viaje de ir poco a poco conociendo este nuevo lenguaje gráfico y de cómo pensar mi entorno y las cosas que me gustaría plasmar en este mismo lenguaje, ¿no? Me parece que este formato me ha permitido descubrir un proceso también un poco autodidacta de ir relacionando todo esto que nos mostraron nuestros profesores, Miguel Ángel y Ezequiel, con mi propia experimentación de los materiales y procesos con los que ya cuento, ¿no? Y, bueno, cómo complementarlo con mi propio discurso y las otras técnicas que ya conozco. Les quiero contar un poco sobre mi proyecto que hice durante el taller. Este se titula Siete Años y es una celebración de los siete años que acabo de cumplir aquí en México como inmigrante venezolana, ¿no? Y, bueno, este está conformado como por, este es uno de ellos, es un grabado, se conforma por siete grabados, uno por cada memoria que conservo con mucho cariño este recorrido. Las placas que realicé son de diez, no sé de verdad, pero bueno, diez por diez centímetros y es linoleo que se imprimirá en dos colores. Esto es todavía el proceso, este, es ahora en proceso. Ya más adelante lo van a poder ver un poco mejor. Este, por último, también me gustaría compartir que he disfrutado mucho el poder haber observado el resultado de cada uno de mis compañeros que ha logrado en este proceso que juntos hemos podido transitar, ¿no? Este ha sido bastante gratificante también poder ver como cada uno de nosotros ha encontrado su propia visión, su propia técnica, con esto que hemos aprendido y creo que es lo que también hace bastante enriquecedor este tipo de talleres. Entonces ya sin más, les dejo también con el trabajo de mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Mónica Navarro, soy egresada de la carrera de diseño gráfico y conocí a Miguel Ángel en un taller y bueno, él me comentó de estos talleres en la Ibero, este, me resultaron bastante llamativos y quise, pues, acceder a ellos. Este, y bueno, de alguna manera creo que su, la parte, haber participado en este laboratorio de arte múltiple al principio no le entendía como, como, como sería si, bueno, la palabra arte múltiple, ¿no? Este, de alguna manera creo que nos fue abriendo camino y nos fue, este, clarificando el trabajar de alguna forma material teórico conceptual, aterrizándolo en un lenguaje gráfico y expresivo. Entonces siento que de alguna forma esto de laboratorio se fue transformando hasta llegar a, a presentar un trabajo ya en digital, ¿no? Que bueno, y bueno, la exposición que a futuro se va a presentar siento que es una gran oportunidad para poder, este, expandir un poco nuestra, nuestros horizontes como artistas, como, como grabadores, como, este, egresados, profesionistas y pues es una gran, una gran oportunidad. Este, él nos fue introduciendo desde conceptos de historia del arte, este, hasta conceptos, elementos técnicos, este, teóricos. Este, eso fue, fue de gran ayuda porque muchas veces no tenemos todas esas herramientas cuando egresamos o tenemos, bueno, ya la visión de una persona que trabaja en este medio, ¿no? Este, se me hizo muy completa, muy integral y pues enhorabuena, este, y pues gracias porque también mis compañeros han enriquecido de alguna forma el trabajo, este, las visiones de diferentes perspectivas han, han globalizado una, pues han, han complementado de alguna manera el trabajo, ¿no? Este, bueno, este, bueno, a continuación se va a presentar un video que se realizó en el taller, espero que sea de su, de su agrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para todos los que están viendo esto. Gracias. Yo soy Iris Becerra. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Soy regresada de la Ibero de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Y bueno, encantada de pertenecer a este curso donde el maestro Miguel nos dio muchísima historia sobre la historia sobre la historia sobre el grabado, nos enseñaron Ezequiel y él muchísimas imágenes donde nos íbamos dando cuenta de todas las posibilidades que hay para expresarnos a través del grabado. Gracias. Y con mis primeros intentos les puedo mostrar, o sea, fueron estas botellas de vino con errores y todo. Y este le puse ahí, le estampé una hoja de vid donde la pinté primero y luego la estampé también para hacer este pues un intento de grabado con la hoja. Y bueno, a través del tiempo fui haciendo varios experimentos en cartón. Los caballos siempre me han gustado y logré esto. Y seguíamos experimentando y experimentando y yo empezaba a ver alrededor de la casa y a través de todo lo que veía en claroscuro. Yo para ver cómo podía representar a través del grabado. Y entonces este señor me gustó mucho. Y luego dije, bueno, voy a hacer algo que salga así de directo. Lo fui haciendo en el, en el, tallando en el, en el inolio. Y la última obra que les quiero enseñar es esta ancianita con flores. Quiero agradecerles mucho. La verdad es que ha sido, han sido momentos muy padres de concentración y de relajación estar con las gubias, este, tallando el inolio. Y, y pues, este, gracias a este grupo, siempre acompañada con, con todos ustedes. Y bueno, ahora le quiero dar la palabra a Carlos. Gracias, Rosy. Bueno, yo soy Carlos. Soy arquitecto. Soy egresado de la Ibero. Soy profesor. Y me enteré de este curso a través de, bueno, pues hay una, todos los que trabajamos en la Ibero recibimos una, una, una serie de informaciones acerca de los cursos, de un montón de cosas en las que nos podemos formar, ¿no? Nos podemos seguir formando. Les quería enseñar una, unas diapositivas, a ver si, a ver si podemos verlas aquí. Ok, entonces, bueno, les quería explicar más o menos mi experiencia. Les explico con diapositivas porque esto de ser profesor no se me quita, ¿no? Entonces, bueno, teníamos la clase de los viernes de 11 a 1. Los profesores, bueno, era Miguel Ángel Ortiz, que era el que llevaba la batuta, y Ezequiel siempre echando la mano ahí en, en, en todo lo que hiciera falta, ¿no? Hacía Miguel Ángel o hacia nosotros. Siempre nos resolvieron todas las dudas de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, intenté preguntarme qué es lo que hice en este curso, porque hice muchas cosas, pero intenté estructurarlo un poco, ¿no? Entonces, lo que pude hacer fue conocer cuáles son las características generales del arte múltiple, pero bueno, ¿qué es esta palabra, no? Que es el arte múltiple. Es una palabra que a mí me dejaba algunas dudas, ¿no? Al final es, es un montón de técnicas, pero bueno, que se pueden resumir en una obra que diseñamos para que sea reproducida de una manera limitada, o sea, un número de, un, una, un número determinado de imágenes, ¿no? Puede ser un, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? En general. Además de esto, hicimos muchas otras cosas también, ¿no? Conocimos las técnicas que se pueden utilizar para hacer esto del arte múltiple. Conocimos cuántos tipos de grabados se pueden hacer. Una cosa que desconocía totalmente, la terminología básica, ¿no? Que es muy importante sin la terminología, es muy difícil que puedas, pues que puedas aprender, básicamente. Además de todo eso, aprendimos con Miguel Ángel cómo se puede montar una exposición, que son cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Yo también hace tiempo que me dedico al arte, pero son cosas que no tenía ni idea, ¿no? Y con Miguel Ángel puedes aprender todo este tipo de cosas también. Cómo puedes cobrar una obra de arte, ¿no? Obviamente nos dio también un marco teórico sobre el trabajo de muchos de los mejores grabadores del mundo, ¿no? Y analizamos a detalle algunos de sus trabajos. Y una cosa que me encantó fue revisar el trabajo de los artistas de la estampa en México en el siglo XX, ¿no? Esto, un poco el rollo que les quería tirar, pero es algo muy importante que vimos, ¿no? Y bueno, obviamente el proceso básico de la estampa con esto de la pandemia, pues lo tuvimos que hacer en casa, pero bueno, pude más o menos seguir con fotografías el proceso, que es una estampa. Bueno, pues es trasladar un dibujo como este que estamos viendo en la imagen a un papel, ¿no? Pero esto desde una lámina, o sea, reproducirlo muchas veces a partir de una lámina de madera o un linoleo o cualquier otro medio como Tetra Pax, etcétera, en el que esta imagen esté grabada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este dibujo, como lo trasladé al linoleo antes de grabarlo y aquí ya vemos la placa del linoleo grabada con esa imagen, ¿no? Todo esto siguiendo instrucciones de Miguel Ángel y Ezequiel y preguntando y equivocándonos, ¿no? Sobre todo, esta es la imagen ya de una de las impresiones finales. Esta impresión se consiguió, obviamente, haciendo presión sobre el papel que está sobre el linoleo con tinta. En este caso utilizo solamente tinta negra, pero también se pueden utilizar otros colores y se podrían obtener imágenes de este tipo, ¿no? Estas imágenes yo las hice ya con Photoshop, pero son algunos experimentos que he estado haciendo con ejercicio que quiero hacer más adelante, ¿no? Aquí otros ejercicios que estuve haciendo. Al final, la cabeza es verdad, como dicen los compañeros y compañeras, sigue trabajando en esto. Una vez que haces uno, empiezas a trabajar con la cabeza para ver qué más puedes hacer, cómo puedes desarrollar tu técnica y cómo puedes hacer mejor tu trabajo, cómo puedes mejorar, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que les quería enseñar. Ha sido un taller súper enriquecedor, sobre todo gracias a la Ibero por permitirnos participar de él y gracias a Miguel Ángel y Ezequiel por el conocimiento y gracias a los compañeros por compartir también su experiencia, ¿no? Que ha sido súper gratificante. Pues esto sería todo por parte del taller de arte múltiple. Esto es lo que les queríamos compartir e invitarlos, obviamente, a que se inscriban, ¿no? A este taller en el que van a aprender todas estas cosas tan maravillosas. Muchas gracias al Laboratorio de Arte Múltiple. ¿Ha faltado alguien más? Miguel, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres salir a... Ezequiel, ¿quieres comentar algo en esta transmisión en vivo? Pues bueno, agradecerles por esta presentación. Les invitamos a que participen dentro de los talleres artísticos. Aquí podemos ver la galería en la que estamos todas y todos aquí presentes. Pero no queríamos desaprovechar para mencionar. Estos talleres han significado más de 1.500 horas de clase en este periodo de primavera, junto con los talleres cortos. 26 profesores de talleres artísticos, todos profesionales en sus disciplinas. Y no resta más que invitarlos a que puedan darse vuelta en los diversos videos, las diversas presentaciones que hubo. Tenemos todavía dos presentaciones más del taller de cerámica, el mensaje final del cierre por parte del director, de uno de los directivos de la universidad. Y invitarlos más tarde a las 5 de la tarde con Miguel Ángel Ortiz a Procesos de la Memoria. Y el próximo miércoles 5 de mayo a las 5 de la tarde, un concierto virtual con Pasatono. No se lo pueden perder. Seguimos haciendo comunidad en estos talleres. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.